Yo no me voy de Acapulco, porque aquí me enamoré Yo no me voy de Acapulco, porque aquí me enamoré De una linda morenita, que en Caleta me encontraré San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar Yo siento en el pecho deseos de regresar Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú Olás y palmeras, orgullo del sur Ahora que me encuentro lejos de mi puerto tropical Yo siento una gran nostalgia, me da ganas de llorar Estoy lejos de Acapulco y no sé cuándo volveré Aunque lejos yo me encuentre, siempre lo recordaré Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar Yo siento en el pecho deseos de regresar Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú Olás y palmeras, orgullo del sur